Tweet mayor que, mayor que Pinolero Boxing monta boxeo en el Tuma a la Dalia Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Pinolero Boxing monta boxeo en el Tuma a la Dalia La pelea estelar estará a cargo de Héctor, el Puma, Torres, originario del Tuma a la Dalia, y quien cruzará disparos con Gerson Centeno de Ciudad Sandino. La promotora Pinolero Boxing, que dirige Marcelo Sánchez continúa con su plan de montar boxeo en todos los rincones del país. Esta vez, el deporte de los puños regresa al Tuma a la Dalia, con una cartelera de 7 combates profesionales en el polideportivo La Dalia, donde la entrada general tendrá un costo de 100 córdobas. La pelea estelar estará a cargo de Héctor, el Puma, Torres, originario del Tuma a la Dalia, y quien cruzará disparos con Gerson Centeno de Ciudad Sandino. Torres es favorito para imponerse incluso por la vía del knockout. El muchacho presenta un balance de dos triunfos sin derrotas, incluyendo un knockout, en tanto, Centeno, no conoce de la victoria y acumula un descalabro. La pelea se pactó en 112 libras. El combate semiestelar lo protagonizará Wilton, el Panda, Rizo, intercambiando metralla con Félix, el Jaguar, Rodríguez en 130 libras a cuatro asaltos. Ambos suman un triunfo sin derrotas en su corta carrera profesional. En la tercera pelea de importancia, Ángel Galo reta a Juan Carlos Santana en 145 libras. Walter Matamoros, originario de León, buscará la victoria ante el chinandegano Edwin III en 126 libras. Tercero subirá al ring, con la estafeta de amplio favorito. Debe triunfar sin problemas, es mejor peleador, con mejor técnica y pegada, además de contar con mucha mayor experiencia sobre su rival. Eri Sol Lindo de Chinandega intentará derrotar a Gerardo Zapata de Nindirí en 108 libras. Jansito Santiago verá acción retando a Jonas Castillo en 130 libras. Y por último para abrir el telón, Steven Borges va con todo ante Francisco Velázquez. La velada arranca a las 7 de la tarde, y tendrá un costo general de 100 córdobas.